La banda en la cual participo hace Por la vez que te conocí en esta presión sonista En una fiesta de discos en Parque Les Ama Mirá 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 mi mejor estar conmigo esta noche Pero bueno Hice una presentación más o menos Parecida a esta Y bueno Esta noche es parecida a esa noche Que te presenté y te conocí por primera vez Y la verdad que esa noche Conocí a una persona que más allá Más allá de todo lo que representa como músico Es una persona muy simple Y una persona que Con velocidad Uno aprende a crearla De este modo Y la verdad que por un lado te admiro como artista Y después te admiro detrás de escena Porque es una persona muy simple Y una persona con la que siempre que hacemos estas cosas Podemos participar con su presencia Así que desde acá Desde mil lugares muy agradecidos que estés acá Y muy contentos de estar acá con nosotros Así que disfruten Todos ustedes De niño elefante Muy agradecido Voy a tocar un poco de esto Todo el tiempo ¿Está bien? ¿Está bien? No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!